Hola chicos y chicas, espero que tengan un muy lindo día, les habla Sandy Olivera. El día de hoy vamos a aprender a realizar tres ideas para decorar con fotos Polaroid o fotos instantáneas. La verdad es que están súper fáciles y muy bonitas. Para esta primera idea vamos a necesitar muchas foticos. Si no saben cómo hacerlas, aquí en la descripción del video y aquí arribita, les voy a dejar un tutorial donde les muestro todo el proceso, desde diseñarlas en Word hasta imprimirlas y recortarlas. Ahora sí, sigamos con los demás materiales. Aparte de todas nuestras foticos, también vamos a necesitar cinta. Puede ser cualquier cinta, pero preferiblemente cinta doble faz, porque nos va a facilitar el proceso de pegado. Esta me ha costado $3,000 en Dollar City, son $3,000 colombianos, aproximadamente un dólar estadounidense. Y vamos a necesitar también unas tijeras, así como estas, o sea, sencillitas, solo para cortar nuestra cinta. ¡Ah! Y si me olvidaba, obviamente también vamos a necesitar una pared completamente vacía para pegar nuestras foticos. Yo estoy usando esta, que es la que queda detrás de la puerta principal. Ahora sí, empecemos. Vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a recortar la cinta doble faz y pegarlas en la parte de atrás de nuestras foticos. Preferiblemente en las cuatro esquinas, porque si las pegamos solo una en la mitad, probablemente con el tiempo se nos va a doblar el papel. Entonces les recomiendo que le peguen cinta en las cuatro esquinas. Ahora, con mucho cuidado, vamos a despegar este papelito para que nuestra foto quede lista para pegar a nuestra pared. Y tenemos que hacer ese proceso con todas las fotos. Así que vamos a ir haciendo una por una y las vamos dejando listas para pegar. Bueno, aquí ya tengo muchas foticos, así que voy a tomar la primera. Y como yo voy a hacer siete hileras de fotos, voy a tomar esta primera fotico y la voy a poner en toda la mitad. Si ustedes quieren, pueden usar una regla, pero yo lo estoy haciendo calculando. Además, me ha ayudado con otra foto para dejar la altura del techo. Pueden hacerlo con regla, pero como yo les dije, yo estoy calculando. Y el espacio que va a haber entre foto y foto es el tamaño de otra foto. Espero hacerme entender. Pero bueno, aquí pueden mirar mejor cómo es que lo estoy haciendo. Como les dije, estoy utilizando una fotico como guía de separación. Voy a seguir haciendo este proceso hasta completar la segunda línea. Listo. Aquí ya he enfocado mejor mi cámara y he quitado el tornillito que había arriba, así que puedo pegar mi primera foto. Ahora, la tercera línea la vamos a dejar libre. Pero sin embargo, vamos a colocar una fotico como guía. Bueno, eso lo voy a hacer yo como guía, pero toda esta tercera línea va a quedar libre. Ahí no van a ir fotos porque aquí voy a colocar una palabra. La palabra es Friends. No sé si les gusta esa serie. Pero entonces por ahora vamos a dejar el espacio. Además, ustedes pueden colocar la palabra que ustedes quieran. Bueno, ahora voy a continuar haciendo mi cuarta línea. Y voy a hacer lo mismo de ahí para abajo. Para no extenderme, voy a colocar esto en cámara rápida y ustedes van a ver cómo se colocan todas las foticos. No se les olvide poner música para que disfruten este proceso. La verdad es súper relajante. Yo puse música de todo tipo. ¡Listo! Después de un arduo trabajo, ya estoy terminando de poner mi última fotico. Miren cómo nos ha quedado. Ahora solo nos falta poner las letras de Friends o cualquier palabra que ustedes quieran. Para esto vamos a necesitar cartulina negra. O si ustedes prefieren, pueden imprimir este documento que les voy a dejar en la descripción del video. Y solo tienen que recortar. Aquí tienen dos formas. Una es las letricas como tipo foto y otra es las letricas solo más grandes. Yo no sabía por cuartes y dirme, así que imprimí las dos. Pero al final decidí que quería recortar solo las letras. Así que las vamos a recortar. Y yo las he dejado con un bordecito blanco. Porque me parece muchísimo más fácil de recortar así. Y además me parece que queda muy bonito. Y por último, y con mucho cuidado, vamos a pegarle cinta a la parte de atrás de nuestras letritas. Para ahorita pegarlas en la pared. No nos olvidemos de recortar y pegarle cinta a esos circulitos de colores. Que también hacen parte de nuestro diseño. Ahora vamos a coger estas letras y los puntitos y los vamos a pegar en nuestra pared uno a uno. De esta forma. Como pueden ver queda súper bonito. Por si acaso, vamos a ejercer un poco más de presión sobre las letras. Y listo. Hemos terminado nuestra primera idea. Como pueden ver esta pared de fotos se ve súper linda. Si les ha parecido chévere esta idea, no se les olvide darle me gusta, suscribirse y activar la campanita. Para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Ahora vamos con la segunda idea. Los materiales que vamos a necesitar son nueve fotos, cuerdita, un palito de madera que puede ser como este o puede ser una ramita natural. También vamos a usar pintura negra, pincel y un pedacito de cartón. Cuando ya tengamos todo, vamos a tomar nuestro palito de madera y lo vamos a pintar. Si es necesario le daremos dos capas. Vamos a esperar unos minuticos hasta que se seque. Y mientras tanto vamos a dibujar tres triángulos de aproximadamente 6 centímetros en nuestro cartón. Ahora vamos a recortar y pintar de negro. Los dejamos a un lado y como ya nuestro palito está seco, vamos a tomar nuestras cuerditas y cortaremos tres tiras de tamaños iguales. Yo las estoy haciendo del tamaño del palito que tengo, pero les recomiendo que las hagan más grandes, ¿vale? Por ahí unos 10 centímetros más grandes. Ahora tomaremos otro pedazo de cuerda y lo amarraremos a un lado de nuestro palito, pero que no sea en el final, dejando un espacio. Y haremos lo mismo del otro lado, teniendo en cuenta que es de aquí donde vamos a colgar nuestras foticos. Debemos hacer nuestro nudo, apretarlo muy muy bien, cortar el sobrante de cuerdita y si es necesario quemar con una vela o con una mechera para que no se deshilache. Ahora vamos a tomar las tres cuerditas que dejamos anteriormente y las vamos a colocar una en la mitad y las otras a los dos lados. Yo he usado una regla para guiarme en que la separación de las tres cuerditas sea similar y no nos vaya a quedar chueco. Posteriormente pegaremos las fotos de esta forma, utilizando cualquier cinta que tengamos en casa. A mí me gusta usar esta transparente gruesa porque siento que es súper resistente. Simplemente la colocamos, presionamos y hacemos lo mismo con el resto de las fotos. Aquí ya voy terminando y como mi cuerda me quedó muy cortica, solo voy a colocar otro pedacito de cuerda y colocar cinta. Por último, de la misma forma vamos a pegar los triangulitos que habíamos pintado y vamos a recortar el exceso de cuerda. Y listo, hemos terminado esta segunda idea. Y si lo colgamos queda de esta forma. Como pueden ver es súper bonito y es un gran detalle para regalar a un ser querido. Espero que les guste. Y para nuestra tercera idea, que es la más fácil pero también muy hermosa, simplemente vamos a necesitar 37 fotos y cinta puede ser doble faz o como esta que les estoy mostrando. Y también vamos a necesitar una pared blanca y alguien que pegue las fotos. Ahora con mi supermetro voy a calcular la mitad, que es donde voy a empezar a pegar nuestras foticos para que la forma de corazón nos quede más fácil. Siempre debemos sacar la mitad. Y allí pegamos nuestra primera foto. Luego vamos a pegar dos fotos arriba y dos fotos abajo. Dejando un espacio aproximado de 3 centímetros. Así como lo están viendo en pantalla. Ahora vamos a hacer nuestra segunda fila, que también va a llevar 5 fotos, solo que vamos a empezar a colocarlas de aquí para arriba. Y el espaciado va a ser el mismo, 3 o 4 centímetros o lo que estemos usando para guiarnos. Una vez terminemos esta segunda fila, vamos a hacer la tercera, que también lleva 5 fotos y va a ser exactamente igual. Vamos a iniciar desde aquí y las vamos a colocar. Y como pueden ver, ya va tomando forma de corazón. Ahora vamos a agregar las últimas dos filitas. Empezamos desde arriba y colocaremos 4 foticos. Para completar el medio corazón, solo nos faltan 2 foticos que colocaremos de esta forma. Y listo, hemos acabado nuestro corazón. O bueno, la mitad de nuestro corazón. Ahora nos falta hacer la otra mitad. Pero eso lo vamos a poner en cámara rápida para no aburrirnos porque es exactamente el mismo proceso. Como pueden ver, solo estamos pegando foticos de la misma forma que hicimos la mitad anterior. Y listo, hemos terminado. Y por eso no puede faltar el baile de celebración. Ay, qué boleta yo. Espero que les haya gustado el video y que comenten cuál idea les gustó más. Si la idea número 1, la idea número 2 o la idea número 3. Como vieron, es muy fácil. Prácticamente es para niños. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!